Bueno, buenos días, bienvenidos a todos y muchas gracias a todas las autoridades del Consejo por esta oportunidad de poder compartir, mi nombre es Soledad Trota, de poder compartir con ustedes en el marco de esta semana de la sustentabilidad y poder conversar en esta oportunidad sobre la verificación de reportes de sustentabilidad, de qué hablamos cuando hablamos de estos reportes, de los diferentes marcos y estándares que existen a nivel global y local, y vamos a terminar recorriendo un poquito cómo se desarrolla un proceso de verificación de este tipo de reportes o de la información de sustentabilidad en general. Entonces les voy a compartir una presentación que preparé para empezar hablando sobre con una breve introducción sobre qué entendemos cuando hablamos o qué es un reporte de sustentabilidad o como se conocía en sus inicios, se hablaba de un balance social. Un reporte de sustentabilidad es un documento, una herramienta que refleja la gestión de la organización en materia económica, social y ambiental, implica la rendición de cuentas para un periodo determinado de la organización, incluye todos aquellos aspectos relevantes de la gestión para los diferentes grupos de interés. ¿Cuáles son los diferentes marcos o estándares que existen al momento de reportar? Tenemos diferentes estándares internacionales, los principales utilizados son los GRI, que son los estándares emitidos por la Global Reporting Initiative, que son estándares que apuntan a brindar información a todos los grupos de interés, clientes, comunidades en las que opera la organización, reguladores, empleados, proveedores, los stakeholders más habituales, aunque pueden variar de organización en organización. Y otro tipo de estándares que son los estándares SASBI, que son indicadores específicos por industria orientados a brindar información sobre todo a los inversores o analistas de información financiera. Algunas organizaciones eligen, porque lo consideran más apropiado o relevante, reportar bajo estándares GRI o bajo estándares SASBI, o pueden aplicar y utilizar una combinación de ambos. Esto depende de qué consideren más relevantes al momento de reportar su gestión, o más relevante para los grupos de interés a los que quieren apuntar. El reporte de sustentabilidad, o la emisión del reporte de sustentabilidad y su verificación, es un ejercicio que resulta bastante interesante para la sistematización de la información de la sustentabilidad a lo largo de las organizaciones. Implica generalmente un desafío y un proceso de mejora continua a la hora de reportar la gestión. Ahora bien, ¿por qué hablamos de una tendencia creciente en las organizaciones en relación a reportar y verificar la información de sustentabilidad, o información ASG como se la conoce, o información ambiental, social y de gobernanza? Más allá del aumento de la conciencia de las organizaciones en cuanto a su responsabilidad social y empresaria en estos aspectos. Hoy por hoy los inversores, o ya desde hace un tiempo, los inversores buscan analizar conjuntamente con la información financiera el impacto económico de los aspectos ASG, sus riesgos oportunidades, cuáles son estos riesgos oportunidades y cómo impacta en la capacidad de crear o de erosionar valor de la organización, en el valor de la empresa en sí. Entonces ya empieza a haber una demanda creciente, no solo de información financiera, sino también de información sobre la información financiera relacionada a la sustentabilidad. Como les decía inicialmente, relacionado con la responsabilidad social y empresaria para poder mejorar las organizaciones, también avanzan sobre esta tendencia para mejorar la gestión anual de su organización en estos aspectos y mostrar cómo benefician a la sociedad o a los diferentes grupos de interés con su gestión y sus acciones. También el reporte, esta información es una herramienta clave por hoy para lograr acceso a financiación verde social y sostenible, como una oportunidad de financiación importante que existe hoy en el mercado. Por un tema reputacional, hoy en día, y acá por eso les pongo algunos ejemplos como el de BlackRock, que ya por allá, por 2020, iniciaba o en su carta al directorio, expresaba una definición clara de priorizar la inversión en empresas sustentables y de poder incorporar a su cartera o componer su cartera principalmente por empresas que fueran sustentables. Esto empieza a generar una necesidad concreta en las organizaciones a mostrar cuál es su gestión en estos aspectos. Y por supuesto, requerimientos normativos en aquellas jurisdicciones donde estos requerimientos existen y que a la vez, y como vamos a ver más adelante, y en otras charlas también que se van a dar en el marco de esta semana, sobre cuál es el marco normativo a nivel global. Ahora bien, a partir de, atendiendo a esta tendencia creciente del periodo de los inversores, la Fundación IFRS, como organismo internacional responsable de la emisión de las NIFO, de las normas de información financiera internacional, se hace eco de esta necesidad. Y entonces, allá por 2020-21, en la COP26, anuncia la creación del Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, o el ISCB, por sus siglas en inglés, International Sustainability Standard Board, que es un board que tiene por objeto crear y impulsar la SNIF sobre sustentabilidad. De este modo, es un board que se crea, como pueden ver aquí abajo, es un board que está creado a la par del del ISB, que es el International Accounting Standard Board, responsable de la emisión de las NIF, de las normas internacionales de información financiera, que habitualmente utilizamos para la emisión de estados financieros, y así convalida, y lleva al mismo nivel de importancia, la necesidad de estandarizar los criterios aplicados para el reporte de información financiera de sustentabilidad, con respecto a la información financiera tradicional, como la vemos en los sectores contables, en los sectores financieros. En este marco, ¿qué dice la Fundación IFRS y cómo comienza a trabajar el ISCB? Se nutre en un inicio de marcos y estándares preexistentes. Es decir, no rompe lo que existía, sino que toma y empieza un proceso, primero de creación, el ISCB hoy está creado, se crea en inicios de 2022, y empieza un periodo de emisión y de análisis y emisión, y vamos a ver más adelante, que ya emitió sus primeras dos normas. Pero aparte de eso, empieza un proceso de consolidación y de fusión con distintos organismos y entidades internacionales que ya tenían creados estándares que eran utilizados habitualmente por las organizaciones para el reporte de este tipo de gestión, y que entiende que son aquellos estándares más relevantes para poder reportar y para brindar información adecuada al inversor. Entonces, IFRS siempre tiene como, IFRS a través del ISCB, tiene como foco y como principal stakeholder al inversor. No por eso descuida a los otros grupos de interés. Ahora lo vamos a ver, que los mantiene mapeados y entiende la relevancia de las organizaciones de poder mantener informados y de poder reportar aspectos relevantes, pero concentra desde la IFRS la necesidad de poder cumplir con todos los requerimientos de información financiera para que, relacionadas a la sustentabilidad, y no solo la información financiera tradicional, para que el inversor pueda tener toda la información necesaria al momento de tomar decisiones. Entonces, en este marco, el ISCB ya a esta altura consolida la fusión y absorción de lo que son los estándares ASBI dentro del IFRS, el marco de reporte integrado, el Integrated Reporting Framework, que también es una herramienta utilizada desde hace ya varios años y ahora adoptada por IFRS para poder reportar en forma conjunta información financiera tradicional e información financiera en la sustentabilidad. Y otros estándares, muchos asociados a reportar aspectos ambientales, como son los TCFD o el Climate Disclosure Standard Board. De esta manera, apunta la IFRS a través del ISCB, apunta a un esquema, lo que ellos llaman un esquema de modularidad, donde tienen un módulo base, que como les comentaba recién, tiene por objetivo brindar información cuando hablamos de información financiera o de materialidad financiera, con usuario principal al inversor, con estos estándares y, faltarían sumarle las normas que vamos a ver más adelante, que ya comienza a emitir, en forma directa. Pero no por eso es menos importante que a este tipo de reportes cada organización pudiera optar por agregar diferentes módulos, a través de indicadores GRI, a través de otros requerimientos jurisdiccionales, o a través de aquellos estándares o aquella información que entienda relevante incluir en el reporte, para lograr informar a los restantes grupos de interés, y así lograr tener o reportar una materialidad de impacto. Entonces, así hablamos de una materialidad que tenemos, se habla de un concepto de doble materialidad, una materialidad financiera y una materialidad de impacto que es más agracativa y apunta a los diferentes grupos de interés, más allá del inversor. Entonces, les comentaba, ya hoy actualmente tenemos dos normas emitidas por el ISSB, fueron emitidas en junio de este año, así que son relativamente nuevas, que, con el fin de proporcionar a los usuarios principales un conjunto completo de información. Vienen a complementar los estándares que ya hoy sugieren, los marcos que ya hoy sugieren, y a ordenar un poco a través de esto. La primera norma es la ANIF-S1, que apunta a requerimientos generales para la información a revelar, sobre sostenibilidad relacionada con la información financiera, y la ANIF-S2, relacionada a la información a revelar relacionada con el clima. Los requerimientos de información están diseñados, bueno, para permitir que los usuarios principales evalúen el valor de la empresa, siempre este es el objetivo principal. Les dejo en la presentación los links a los textos de las normas completos, para el que lo quiera leer, que está en la página de IFRS. Veri, cuando hablamos de la verificación, ¿cuál es el marco normativo actual? Y ya acá, adentrándonos un poquito en cuál es el marco normativo actual, y cómo lo llevamos adelante en la Argentina. Primero, como norma internacional, Mare, utilizamos la norma NIA o ISAE 3000, que es sobre encargos de seguridad, son encargos de grado de seguridad distintos a las auditorías, que incluye, bueno, revisiones de información financiera histórica también, en este caso para revisión de información relacionada a la sustentabilidad, y aplica la información de carácter no financiero, es el caso de la verificación, bueno, de todos los datos sociales y medioambientales. En términos locales, la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, a través de la RETE 35, adopta la NIAE 3000, luego, a través de la resolución técnica número 37, dicta las normas de auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento, en los cuales se incluyen los encargos de aseguramiento relativos a información, de todo tipo de información ASG, o información de sustentabilidad, ahora vamos a ver más adelante, reporte de sustentabilidad, huella de carbono, los objetos que puede tener, o pueden ser encargos de un aseguramiento, y luego, durante el 2022, emite la resolución técnica 53, que modifica la 37, en varios de sus puntos, pero en términos de lo que es información de sostenibilidad, es importante que define la incumbencia de los contadores, para realizar encargos de aseguramiento, sobre declaraciones de emisiones de gases de efecto invernadero, GAY, o lo que se llama habitualmente, el cálculo de huella de carbón. Esto es importante, porque define la incumbencia, que hasta algún momento, por cuestiones técnicas, podría haberse analizado si respondió o no, si la norma lo que indica, es la necesidad de contar con un equipo interdisciplinario, o que cuente con profesionales idóneos en la materia, de aquella información que estamos verificando, que hace la huella de carbón, normalmente son ingenieros ambientales, podría ser algún otro profesional idóneo. Lo mismo para otros aspectos, aspectos sociales o aspectos legales, nutrir el equipo de diferentes profesionales idóneos. Y luego, si bien la CNB todavía no ha emitido ninguna norma, sí, durante este año, emitió una guía para el reporte y divulgación voluntaria, información ambiental y social, social y de gobernanza, con el objetivo de promover la transparencia y la responsabilidad, en el mercado financiero y de valores, sobre estos aspectos, sobre la información de estos aspectos ASG. Esto para darnos un poquito el marco, cuál es el marco normativo local. Entonces, al momento de verificar un reporte de sustentabilidad, hablamos de que vamos a emitir un informe, o que vamos a realizar un encargo de aseguramiento, donde esto puede tener diferentes alcances. Un alcance de seguridad razonable, un alcance de seguridad limitada, o bien se puede acordar un alcance combinado de seguridad razonable para ciertas afirmaciones que realice la organización, y otras con seguridad limitada. Al definir un encargo de aseguramiento con un alcance de seguridad razonable, el objeto es verificar que la información reportada es adecuada. Esto requiere una comprobación íntegra de la información reportada. Hoy por hoy, no es la opción de verificación más habitual, ya que los sistemas de gestión de la información relativo a aspectos ASG, generalmente alcanzado en la mayoría de las organizaciones el nivel de detalle requerido. De hecho, hoy es una de las oportunidades de mejora que se da, y vamos a ver más adelante, como parte del proceso de verificación. Mientras que, en el caso de verificación con un alcance de seguridad limitado, el profesional independiente tiene por objeto verificar la ausencia de evidencia de errores en la información reportada. Y siendo este, entonces este es el alcance más frecuente, hoy por hoy, al momento de verificar información de sustentabilidad, sea un reporte, o sea cualquier otro tipo de información, y esto es el más habitual, hoy por hoy, tanto a nivel local como a nivel global. Claramente, al igual que vamos evolucionando en términos normativos, la intención será que también en términos de verificación podamos ir ampliando y profundizando en el alcance para llegar al alcance de seguridad razonable como algo más habitual. Entonces, ¿qué decíamos? Esto en términos de alcance, en términos de qué verificamos, como les venía contando hasta ahora, podemos verificar reporte de sustentabilidad o reporte integrado, sea como fuera que cada organización define a reportar su gestión. En esto, las organizaciones van a definir qué indicadores y se define de común acuerdo con el verificador cuáles van a ser aquellos verificados. Ahora los vamos a ver en el proceso de verificación de que hablamos, no necesariamente al verificar, se verifica la totalidad de la información reportada, sino que se puede hacer mención, y de hecho se hace de ese modo de por hoy, cuáles son los indicadores que se están verificando y que cuentan con una verificación externa. Otro reporte habitual de las organizaciones al momento de elegir verificar, verifican el inventario o las declaraciones de gases de efecto inmamadero o la huella del carbono, y esto tiene que ver con lo que les vengo diciendo a lo largo de la charla, poder transparentar y poder, sí, transparentar y dar mayor confianza sobre la información reportada a los diferentes grupos de interés. Después, bueno, otra información, la realidad es que hay infinidad, toda la información que en términos de aspectos ambientales, sociales o de gobernanza, la organización reporte, es susceptible de ser verificada. ¿Cómo avanzamos con un proceso de verificación? Bueno, primero se define el alcance del encargo, bueno, ¿qué vamos a verificar? Si es un reporte, si es la huella de carbono, si es otro tipo de información, ¿cómo dentro de eso qué es lo que vamos a verificar? ¿Vamos a verificar algunos indicadores? ¿Vamos a verificar el cálculo? En general la huella de carbono se verifica en su totalidad. Es importante identificar los criterios y los estándares utilizados por la organización para el reporte de esa información. No sé si se utilizaron para el reporte de estándares gris, estándares ASBIN. Al momento de la huella de carbono hay distintos protocolos que se utilizan para el cálculo de las declaraciones de gases de efecto inmamadero, el GHG protocol y otros protocolos, entonces identificar qué protocolo. ¿Por qué? Porque la realidad es que al momento de verificar, validamos que tengan la información de respaldo y que la información reportada sea la adecuada y esté en total consonancia con lo que define el estándar bajo el cual se está reportando, o el protocolo en el caso de huella de carbono bajo el cual se está reportando. Entonces es importante definirlo, que la organización así lo declare y que así desde la verificación se valide. Y también como parte del proceso importante, no menor, sobre todo en esta instancia de madurez de los reportes, es importante verificar el proceso de gestión y de generación de la información no financiera. Esto muchas veces hay mucha información que hoy por hoy se ha preparado para los reportes y cada vez más las organizaciones lo van incorporando en su proceso de gestión de la información habitual. Como cierre del proceso de la verificación, emitimos un informe de verificación del encargo de aseguramiento con alcance razonable o alcance de seguridad limitado, donde definimos cuál fue el objeto del encargo, los antecedentes y el alcance del trabajo y la base de nuestra verificación en los procedimientos realizados, que en un encargo de aseguramiento de esta naturaleza es importante detallarlo y que sea claro, porque justamente como es tanta el abanico de información que se puede verificar y los diferentes estándares, es aclarar cuál es el objetivo de la información que estamos verificando, qué es lo que estamos verificando, cuáles son los estándares hacia los cuales estamos verificando que la información se encuentre alineada, qué procedimientos hicimos para poder validar esto, qué profesionales participaron, para entender que el equipo estaba conformado por profesionales idóneos en el caso de requerirlos para aspectos puntuales, si hubo algún otro punto, si hay alguna restricción de uso para el informe, para luego avanzar sobre la conclusión. Y acá la conclusión, bueno, en este slide les incluí un ejemplo de una empresa que verificó con un alcance de seguridad limitada, un reporte de sustentabilidad 2021, y entonces lo que hicimos es que no ha llegado a nuestro conocimiento ninguna cuestión que nos lleve a pensar, que es indicado por la organización, en los indicadores de sustentabilidad que fueron identificados, y ahora lo vamos a ver, porque identificamos cuáles son los indicadores en el informe, identificamos cuáles son los indicadores verificados, no han sido preparados en sus aspectos significativos de acuerdo con los estándares GRI, con los lineamientos ASBI, y la documentación utilizada respiratoria para su preparación. Entonces básicamente decimos que no podemos identificar ningún error significativo, esto con un alcance de revisión limitado. Y acá como les decía, bueno, les dejo un link a uno de los, a ECOAGRO, que es una organización que lleva verificando su reporte de sustentabilidad, y para el reporte 2022 ya emitió un reporte integrado, también verifica algunos de los indicadores incluidos en este reporte integrado, y este es un ejemplo de el anexo como se incluye al informe del verificador, donde hacemos, donde se detalla expresamente cuáles son los indicadores a objeto del alcance de nuestra verificación. A su vez, independientemente de incluirlo en el informe y para facilitar la lectura, la comprensión y la transparencia hacia el lector del reporte, hacia los distintos grupos de interés que usan los reportes, en estos casos, lo que se hace habitualmente es dentro del mismo reporte se va identificando cuáles indicadores de los que están incluidos en el reporte de la organización han sido verificados por un profesional independiente. Independientemente que, por lo general, sobre el final del reporte se anexa el informe de verificación que incluye este anexo detallado. Pero para que el mismo lector, a medida que va leyendo, pueda entender si la información en X indicador ha sido verificada por un tercero o no. Dentro del proceso de verificación y más allá del informe como cierre, es clave generar un proceso de mejora continua para la organización como parte del proceso de verificación y más allá del informe es clave para la organización y para el verificador por generar un proceso de mejora continua en la calidad y precisión de la información ASG reportada. Por esto que hablábamos en un inicio y de por qué hablamos en general que definimos como un encargo de aseguramiento con un alcance de seguridad limitada, lo que se busca es que el informe del verificador brinda recomendaciones y oportunidades de mejora sobre mejores prácticas respecto a la información verificada, oportunidades de mejora en el proceso y sistema de la información de gestión, identificar indicadores que pueden incluirse en la información que ya existe o en los reportes porque son similares o porque contamos con información y por alguna razón en el análisis no se han incluido, que podría ser información valiosa o relevante para otros grupos de interés, entre otras. Pero la intención de poder contar con este tipo de informe independiente de un verificador más allá del informe de verificación del encargo de aseguramiento es poder lograr este proceso de mejora continua, por ir agregando mayor calidad al proceso y en general las organizaciones hoy por hoy en este web es algo que valoran para poder seguir creciendo en la calidad de la información que proporcionan a sus grupos de interés. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto que vengo contando? El reporte de información de sustentabilidad y su verificación es una exigencia creciente de los inversores y de los mercados. Es una realidad de hace varios años esta parte. Hoy por hoy desde IFRS y desde los organismos globales se hacen eco de esta necesidad. La verificación en sí misma mitiga los riesgos de errores en los reportes ESG o ASG y ESG por su terminología en inglés y la aplicación de los estándares. El proceso de verificación no es un proceso complejo, sí requiere una adecuada planificación entre la organización y el verificador pero no es complejo y sí agrega valor al momento de agregar de brindar transparencia de la información que recibe el lector como cada uno de los grupos de interés. Hay una oportunidad de mejora en los procesos de reporte en esto que hablábamos recién de las recomendaciones de un verificador independiente idóneo. Protege al emisor del reporte sobre riesgos reputacionales porque tiene una mirada de un revisor externo que le hace las sugerencias o puede identificar si hay algún tipo de error involuntario al momento de reportar esa información previo a que el reporte llegue a su grupo de interés y hay una tendencia creciente en la normativa sobre reporte de información ESG tanto a nivel global como local y aún cuando localmente como veíamos en las normas por ejemplo hoy no hay una normativa específica desde CNB ya empieza a emitir una guía y esta es una tendencia creciente en la Argentina en la región y a nivel global así que bueno espero que les agradezco por su tiempo espero que les haya sido útil creo que el mensaje es en esta semana de la sustentabilidad que la información sobre sustentabilidad es información clave para el momento de la toma de decisiones más allá de que es clave para los grupos para los diferentes grupos de interés de la organización y que el verificar ayude y colabora muchísimo a que ese proceso sea un proceso transparente así que bueno les deseo un buen día a todos y muchas gracias por su atención gracias Gracias por ver el video